Oye, me trajiste un cochinito y ese cochinito les alcancía ¿para qué? ¿Adivinen para qué? ¿Para qué? Para poder ahorrar. No, para que los rompan y todos esos ahorros que ustedes han tenido, pues ya que los saquen. ¿Por qué? Porque les cuento que aunque faltan 93 días para Acción de Gracias, si usted está pensando viajar esa semana, esta semana, empezando este viernes y la semana próxima, son el momento, es el mejor momento y el momento perfecto para comprar su pasaje. ¡Ay, buenísimo! Entonces hay que ver. Se entran de muchos, vamos a verlo. Aunque para Acción de Gracias aún faltan varios meses, ya se estima que 2.6 millones de personas viajen durante esa semana. Y si usted quiere viajar en esa fecha, los expertos dicen que nunca es demasiado temprano para planificar su viaje. Es más, esto le podría ayudar a ahorrar mucho dinero. De acuerdo a Consumer Report, usted encontrará tarifas aéreas más bajas si reserva su viaje durante las primeras dos semanas de septiembre. Solo debe tener en cuenta lo siguiente. Planificar su regreso después de finalizado el fin de semana. Quizás el martes, esto le puede ayudar a mantener los precios más económicos. Volar el miércoles antes del Día de Acción de Gracias podría tener un costo más elevado que volar el sábado anterior. Y si usted no compra su boleto a principios de septiembre, lo recomendable es hacerlo de 7 a 8 semanas antes de viajar. Y si es de los que decide viajar a último minuto, le decimos que si corre con suerte, podría encontrar algunas ofertas de viaje de Acción de Gracias de dos a tres semanas antes de su viaje. Así es, buenísimo. Una de las recomendaciones es utilizar un buscador. En vez de ir directamente a la aerolínea, simplemente utilice un buscador en línea donde aparecen todos los boletos aéreos y ahí puede ver cuál es más barato y cuál no. Y de acuerdo a Skyscanner.com, comprar su boleto para el mismo Día de Acción de Gracias también pudiera resultarle en ahorro para su bolsillo. Bueno, lo único es que ahí no sabes si va a haber, porque esa es la fecha, como tú muy bien lo dices, en la que más se viaja en este país. Pero el problema es el siguiente, puede ser que no llegue para comerte tu pavito. Exactamente, también eso. No llegará tiempo por dejarlo toda última hora. No importa, no importa cuánto te tardes, lo importante es llegar. Eso me gusta. Francisca Paraconsejala. Estuvo bueno, estuvo bueno.